Muchas gracias, señora presidenta. Deseo de corazón que estén todos ustedes bien de salud, en particular a la señora Sabanés, ya que ella me ha saludado a mí en particular. Y lo primero que quisiera hacer, con permiso de la presidencia, es un recuerdo a todos aquellos que nos han dejado en estas terribles circunstancias. Me lo van a permitir porque es mi primera intervención desde la pandemia. Yo he perdido a uno de miles y para mí el dolor tiene ese rostro y el recuerdo también. Pero quiero mandar mi cariño a todos los que no han podido despedirse, a todos los que no han podido darle la mano a su ser querido, a todos los que no han podido velar y enterrar a sus familiares, a todos los que no han podido decir adiós con una pequeña oración. A todos los que no pueden ir a ningún sitio a dejar flores y a todos los abrazos de pésame que no se han podido dar en estos días difíciles. Mi cariño y mi consuelo, aunque no piensen como yo. Y, yendo al tema que nos ocupa, tenemos delante una proposición de ley que presentan el grupo parlamentario Bildu y sus socios. Y lo primero que me viene a la cabeza es que los señores de Bildu, con todo mi respeto, no han jurado nuestras leyes. Y ahora vienen a proponer en esta Cámara leyes para el conjunto de la sociedad española. Qué hipocresía, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que esperamos que pronto el Tribunal Constitucional resuelva esta anomalía. Vox está siempre con la justicia. De eso no hay ninguna duda. Y con la verdad. Y con las víctimas. Hay partidos que son los partidos de Otegi y nosotros somos el partido de Ortega Lara. Por supuesto, estamos siempre con las víctimas. Y quiero dejar muy claro que Vox está en contra del tráfico de menores. Por supuesto. Está en contra del tráfico de menores. Está en contra de la trata de seres humanos. Está en contra de los delitos de lesa humanidad. De verdad, no se engañen porque no iba a ningún camino. Vox está en contra de todo aquel que le quite un bebé de los brazos de una madre. Pero además sin ambigüedades, sin medias tintas. Y hay tráfico de menores en todas las épocas del mundo prácticamente. Ahora mismo también. Deberían ustedes preocuparse también de pelear contra el tráfico de menores que se está sustanciando en estos momentos. Todas las madres de granjas ucranianas a las que también se les arrebata a los hijos de los brazos en cuanto nacen. Voy a hacer caso a una pequeña parte de su proposición de ley. Ustedes, en el artículo 1.2, el apartado A, afirman que uno de los principios informadores de su ley será la búsqueda de la verdad. Ese será el principio informador de mi intervención. Buscar la verdad exclusivamente. Y la verdad es que aquí no hay nada. La verdad es que no hay nada de lo que ustedes plantean. Quieren sentar, como siempre, a la historia en el banquillo. Y no les importan los bebés. Solo les importa utilizarlos. Igual que no les importan nuestros mayores que han estado muriendo en las residencias. Ustedes reescriben la historia, aprueban su versión de la historia en este Parlamento y eso tiene que ser dogma de fe para los españoles. ¿Y los historiadores para qué están? Desde Vox pensamos que los historiadores tienen que escribir la historia y que hay que dejarles libertad para investigar y para escribir la historia, cada uno con su versión. Y que ese debate hay que respetarlo. Por lo tanto, no queremos sus dogmas de fe sobre supuestos sucesos que ustedes quieren, a golpe de ley, imponer a los españoles. Ustedes, la realidad es que además desconocen y desprecian nuestra historia. Y esa es la realidad. Y no quieren que los historiadores sean libres a la hora de investigar. Porque necesitan vivir de su propia ideología. Señorías, vamos a hacer una crónica de los hechos y vamos a dar datos, ya que el representante del Partido Socialista ha dicho que le gustaban los datos y, sin embargo, nos ha dado solo uno. Pero vamos a dar datos. El origen de esta campaña, esta campaña la promueve Baltasar Garzón. Y la promueve, y yo creo que además lo conocen muchísimos españoles. La promueve porque, como siempre, quieren sentar al franquismo en el banquillo. No pueden ustedes vivir sin el franquismo, señorías. Garzón no podía sentar al franquismo en el banquillo porque se lo impedía la ley de amnistía. Y entonces necesitaba justificar un crimen de lesa humanidad. Viene de Argentina y, por lo tanto, lo sabía bien. Esta campaña, además, comienza como una campaña abanderada por el país. Es una campaña de propaganda. Abanderada por el país, seguido por todos sus compañeros del diario, de público, etcétera. Incluso el propio periódico El País llegó a abrir un portal de denuncias. Es decir, que las eventuales víctimas no fueran al juzgado, sino al portal de denuncias del diario El País. Señor Riego, no se lo agradezca a las asociaciones, agradezcaselo al país y al diario y al público, de verdad. Porque esto ha sido una campaña de propaganda bastante clara. Y entre los datos que vamos a utilizar, vamos a empezar con los números. Porque lo de los números, de verdad, es muy variopinto en esta situación. Hay algunos que afirman que fueron 20.000, al principio decían 20.000. Luego tenemos el dato de los 30.000 de un auto. Hay un auto que dice que hay 30.000 y, por lo tanto, eso también es dogma de fe. Luego, para el señor Rufián son 300.000. Y para Bildu son incontables. Entonces, ¿en qué quedamos? Luego hay gente que ha llegado a decir incluso que han sido un millón. Bueno, vamos a bajar a la tierra, señorías, de verdad. Vamos a aplicar esa búsqueda de la verdad de su propia proposición de ley, pero con franqueza. La realidad es que solo hay 2.000 denuncias, de las cuales admitidas a trámite solo 552. Una sola sentencia desmentida por pruebas científicas y genéticas. ¿Esa es la realidad? La realidad es que aquí no hay nada, señorías. Que quieren imponernos a ustedes una versión sectaria de la historia para que sea dogma de fe y todos tengamos que creerlas de manera obligatoria. La realidad es esa, que las pruebas genéticas lo desmienten. ¿Negamos nosotros a los científicos o son ustedes? Solo hay un caso de Inés Madrigal que incluso ella misma a continuación lo negó, diciendo que había sido dado una adopción por parte de su madre biológica. Señorías, había tráfico de niños, pero había tráfico de niños como hay hoy tráfico de niños en el mundo. El tráfico de niños existe y hay que pelear y hay que luchar contra él con todas nuestras fuerzas y no dedicarnos a estas cosas y a estas relecturas de la historia. Señorías, el tráfico de bebés hay que combatirlo, no ideologizarlo. Es lo que hay que hacer con el tráfico de bebés. Por supuesto que nos importan esos bebés, pero a ustedes les hacen un flaco favor con sus políticas. Además, hay un informe que es demoledor, que es el informe técnico del Instituto Nacional de Toxicología. El informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses del año 2017 descartó la existencia de una trama tras realizar 120 exhumaciones a instancias de la justicia. Señores, el informe, señorías, el informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. ¿Negamos la ciencia? ¿De verdad la estamos negando nosotros o son ustedes quienes están negando la ciencia? El biólogo, además, a cargo de tal informe, Antonio Alonso, afirmó que no hubo ningún robo de bebé. El País Vasco, además, hizo una investigación, dos comisiones de investigación con jueces, con forenses y con fiscales. Y, en palabras de Juan Calpasoro, fiscal superior del País Vasco, en ninguno de los procedimientos incoados en Euskadi se ha podido acreditar la existencia del delito, es decir, la sustracción del recién nacido ni siquiera con indicios razonables. Señorías, el fiscal superior del País Vasco después de dos comisiones de investigación con forenses, fiscales y jueces. Pero el fiscal general Torres Dulce también afirma que jamás existió trama alguna organizada que tuviera por objeto la sustracción y venta de bebés. ¿Le gustan los datos ahora al portavoz del Partido Socialista? Pero, además, la Archaintza puso en marcha un grupo especial dedicado exclusivamente al asunto. ¿Y cuál fue el resultado? Nada. Ninguno. De las 120 sumaciones que se hicieron, en 117 había restos compatibles con recién nacidos. No se pudo obtener ADN de todos por falta de conservación. Solo se pudo obtener el perfil genético de 90, de los cuales 81 los restos eran compatibles con los familiares que habían denunciado. Debes decir que no habían sido robados. Señorías, para que los bebés hayan sido robados, los ataúdes blancos tenían que estar vacíos. Y no estaban vacíos. Sin embargo, esta es la película de terror perfecta para Bildu y sus socios. Una enorme trama organizada en la cual se les quitaban los hijos a los republicanos y socialistas para dárselas a las familias del régimen. Una trama de fachas, de sacerdotes, de monjas. Muy tentadora para la izquierda. Yo lo entiendo que es tentadora. Que Franco se dedicaba a robar niños a los republicanos y venderlos. ¿Pensaba que una mentira así podía colar? ¿De verdad? Pues por fortuna, señorías, por fortuna, como digo, el tráfico de niños existía, existió, existe y hay que pelear contra él. Pero no se robaron niños en ninguna trama por parte de ningún régimen. Y ustedes están jugando, además, con todas esas familias. ¿Saben la cantidad de familias que se han tenido que enfrentar a una exhumación? Una exhumación que, como dice el propio Instituto Nacional de Toxicología, no había bebé robado porque la tumba estaba llena. ¿Cuánto dolor han removido a cuántas familias? Toda esta trama propagandística. Vamos a hablar de niños, pero vamos a hablar de niños robados de verdad. El 11 de diciembre de 1987, la banda terrorista ETA explosiona un coche bomba con 250 kilos de amonal estacionado junto a la Casa Cuartel de la Guardia Civil, ocasionando 11 muertos, 88 heridos, la mayoría de ellos civiles. Aquel día mueren dos bebés de tres añitos, Miriam y Esther. Estos sí son bebés robados. Estos son los bebés que la banda terrorista ETA le ha robado a sus familias y, además, ha robado sus vidas, señorías. Al señor De Bildu le escandaliza que le tiren el DNI a una mujer en un juzgado, de verdad, que a mí también, porque sería de muy mala educación. Y, sin embargo, no le escandaliza al señor De Bildu los más de 20 niños que ejecutó la banda terrorista ETA, que le robó a sus familias. Los más de 20 niños que ETA robó sus vidas. Tendría que terminar, por favor. Gracias, señora presidenta. Termino rápido. Tenemos a Bildu presentando una proposición de ley sobre bebés robados. Y yo me pregunto, ¿va a condenar Bildu los bebés que la banda terrorista ETA robó a sus familias? ¿Va a condenar Bildu los bebés a los que la banda terrorista ETA robó la vida? No hace falta una proposición de ley de verdad. Me basta con una declaración institucional en cualquier rueda de prensa. Señorías, el artículo 1 de su proposición de ley afirma que tiene por objeto el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. ¿Dónde está ese artículo 1 para Miriam y para Esther? Señorías, la búsqueda ya termina, señora presidenta. De verdad que en Vox queremos la búsqueda de la verdad, pero dudo que ustedes la quieran. Y tengan mucho cuidado, porque quien busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Muchísimas gracias. Gracias, señora Demer.